Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Last of Us Bueno, estoy en pantalla pausa simplemente para saludar y tal Para adentrarnos porque estamos en una situación de acción, ¿vale? Nos siguen los infectados Con lo que ahora, en cuanto quite, voy a seguir corriendo Vale, recordamos que en el anterior punto llegamos a donde Joel Cortamos esa parte de la historia y volvemos con Rilly, con la amiga, ¿vale? Entonces estamos ahí en ese punto Vale Esa música me gusta, me gusta Ya sabíamos, bueno, hace dos capítulos lo que pasó entre Rilly y Ellie Si no sabéis, es bastante interesante Con lo que, bueno, si queréis verlo, está hace dos capítulos Vale ¿Qué pasa? ¡Ay! Que tengo que sujetar ¡Ah, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Vale, adelante ¡Qué coño, quita! ¡Sigamos! ¿Pero cómo que sigamos? ¡Pero bueno! ¿Por qué? ¿Estamos tontos o? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡El y sigue seguro! ¡Sí, estoy detrás! ¡Sigue corriendo! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Fuera! 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 ¡Atrás! ¡Ahí le voy a dar! ¡Mierda! ¿Me ponía triángulo que yo le he dado al cuadrado? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Por las escaleras! ¡Las vigas! ¡Esa es nuestra salida! ¡No! ¡Ay, Dios! Joder, es que estoy buscando aún coleccionables y hay por ahí, pero no, parece que no Parece que aquí tenemos que correr a saco Es que no hacen otra cosa que poner la música a tope, tío ¡Infectados! ¡Los tenemos detrás! ¡Por aquí! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Se están acercando! ¡Me cago en la puta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eli! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Tú sigues! Hay más infectados ahí en el restaurante ¡Hay una ventana abierta! ¡Vamos! ¡Guau! Persecución a saco, chaval Vale Ya casi estamos ¡No! ¡No! Aquí le morderá, seguro ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Por favor! ¡Coma, castaña, chaval! Creo que está claro Eli Eli, tu brazo No ¡No! No, 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 no! ¡No, no, no, no! Casi. Tú tranquila. ¡Coder! 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 Ahí hay más cosas que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones. Opción una. Es la vía fácil. Rápida e indolora. Esta no me gusta mucho. Dos. Luchamos. ¿Luchamos? ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas. Ya deberíamos haber muerto de mil formas. Y hay mil formas de morir antes de mañana. Pero luchamos. Por cada segundo que podemos pasar juntas. Sean dos minutos. O dos días. Eso es nuestro. Y no quiero perderlo. Mi voto. Esperemos. Podríamos... Ponernos poéticas y perder la cabeza juntas. ¿Cuál es la opción, Tres? Lo siento. Venga. Larguémonos. Pues nada, chicos. Se ha acabado el DLC. A mi parecer... Un poquillo corto. Para... Como lo juego yo. Que yo creo que nadie lo juega más lento que yo. Un poquillo corto, la verdad. El que se lo pase un poco más a saco. Lo va a pasar en nada. O sea... En nada lo va a pasar. Y... Pero bueno. Ha estado bien. La verdad que... Los capítulos que he grabado hoy. Porque hoy he grabado seis capítulos, me parece. O cinco. La verdad que han estado muy bien. Y me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Porque... Bueno, tiene todo, ¿no? Tenía alegría. Tenía tristeza. Tenía... La persecución. La última estaba muy bien. No sé. De todo, un poco. Y esto se... Salta... Esto se puede saltar, ¿no? La película. Sí. Los créditos. Para qué quiero yo. Ahora saltarán los trofeos. De que me he pasado. No sé qué. Supongo. Sí. No te vayas. Superviviente. Ahora el difícil también saltará. El normal y el fácil, digo yo. Bueno. Pensaba que sí. A veces que no. Ah, sí, sí. Difícil. Luego el normal. Y luego el fácil. Vale. Ya tengo los cuatro trofeos. Me faltará un coleccionable por ahí en medio. Que me he perdido. Como ya habéis visto. Bueno. Ya os he dicho durante el camino. Y bueno. Espero que os haya gustado esta guía. Este Wallthrow. O como queréis llamarla. Ha estado bastante bien. Con lo que si os ha gustado. Un like y un favorito. Y nos veremos en la siguiente guía. Adiós.